¿Qué es el Pozo de Arana? Ahí sucedió lo que nos relató con Patricia del Horto, el marido, todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de cuatrerismo, del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena, a la Unidad Nueve. El día 5 aparece, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía, aparece Patricia del Horto con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la Unidad Básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo, lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo. Todo desecho lo dos. Al otro, bueno, después la atan, así en un palenque, que le decíamos los cepos nosotros. Y la tienen atada, enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo, iba a patar, este Gómez, y le decía, levantate, dice. Dice, ¿no ves que tú, tú, cómo es que le, puede decir, él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que ahí están tus muchachos, dice, tus montoneros, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el Chocolat estaba así al costado. Y de allá mandaba a los, dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picané, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá es con batería de la máquina esta, decía, así. Como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha. Un estilo capucha peluda y de mono. Así. Me conocí. Guacete, guapo, como te dijiste aquella noche. Resulta que... ¿A usted decía? A mí me decían. Resulta que ese día, a mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía de todo esto? El Checolás. Estaba ahí. El señor es Checolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Y mandaba otro. Y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda o gallego que me arrasó. Decime, señor. Señor de comisario. Y me hace así. A la noche llegó todo a la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los grito. Primero, lo agarran y los tiran a todo en la celda junto. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avísale donde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, su calculo, lo sacan a roda. Y el gangoso ese le dice, hijo de puta, allá que estuviste, allá que estuviste en Quilme, así poniendo letrero vos. Carayá, hijo de puta, a roda le decían carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Sería una pistola con silenciador. Y siento un tiro y un grito. Y no habló más nada. Después había unos tipos que los, me parece que sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes, si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá. Y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Eh? ¿Usted lo vio eso? Y algo observaba, así, medio así de costado estaba. A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver, viene a roda. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rostra. Lo llevaron y otro más, otro tiro. Pero, ustedes el día que encuentren los... Si algún día ponga lona y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. ¿Usted vio eso? Los vi, sí. Después me tiró al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí, porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo, ¿eh? Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolat, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y te voy a matar a una porquería de esas. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en la armonía. Después... Él personalmente... Él personalmente... Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió 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 a todos los que están presentes. Gracias por ver el video.